Este viernes 6 de agosto, peregrinamos a San Cayetano por pan, paz y trabajo. Viernes 6 de agosto a las 6 de la tarde, arrancamos, salimos desde la rotonda de Tablada hasta el Santuario de Liniers. Vamos todos a las barriadas matanceras. Caminamos con el Padre Bachi hasta el Santuario de San Cayetano. Organizate con tu comunidad porque la vuelta es en micro. Viernes 6 de agosto, este viernes, 18 horas, salimos de la rotonda de Tablada y peregrinamos por paz, pan y trabajo. San Cayetano, no nos sueltes la mano.